Alguien que yo creo que está en condiciones óptimas para contarnos un poco qué pensó él cuando escuchó esta mañana lo que dijo el Papa Francisco. En ese caso había dos, solo dos argentinos, uno Juan Grabois, que lo estaban escuchando en vivo y en directo, pero escuchemos todos, para estar todos a tono, lo que decía el Papa Francisco esta mañana sobre los movimientos sociales. Escuchen. Una represión, un firmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. El gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso. El gobierno se puso firme y en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Le convenía. El padre Gustavo Carrara es obispo auxiliar de Buenos Aires, es vicepresidente de Caritas Argentinas. Fue el primer curavillero promovido obispo por el Papa Francisco. En junio último celebró una misa que terminó con los fieles cantando La patria no se vende, entre otras cosas. Después, bueno, él hizo algunas aclaraciones, pero no estamos hoy para hablar de eso, sino para saber cómo usted, padre, Gustavo Carrara, entendió y escuchó las palabras de Francisco. ¿Cómo le va? Nancy Pasos lo saluda. ¿Qué tal, Nancy? Sí, buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Sí, escuché y leí el texto que preparó el Papa Francisco para los 10 años de los encuentros con los movimientos populares, donde él, en diálogo con los movimientos, acuñó esa frase tan clave, de plantar bandera por las tres T, tierra, techo, trabajo, ¿no? Que es lo esencial, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. O sea, lo necesario para vivir con dignidad. Es un texto y un audio también que uno pudiera escuchar o visualizar, bueno, que no tiene desperdicio, tiene muchas cosas agudas, pero no es otra cosa que llevar el Evangelio de Jesús a la vida social, al mundo del trabajo, de la economía, de la salud, de la educación, y considerar a los más pobres también como protagonistas de su desarrollo humano integral. No como sujetos pasivos, sino como personas que son protagonistas de su desarrollo humano integral. Ese es el contexto de las palabras, ¿no? Ese es el contexto de las palabras, y como bien usted dice, padre, esto fue en el marco de un encuentro del Papa con movimientos sociales, después de 10 años, como bien decía. Ahora, digamos, en este contexto, ¿usted cree que estas palabras pueden ser escuchadas por el gobierno nacional, por el propio presidente? Porque, digo, él siempre se ha mostrado como cercano a todo lo ecuménico, ¿no? Pero me parece que su política está lejana de lo que está diciendo el Papa. Bueno, a ver, en concreto, este encuentro es después de 10 años del primer encuentro, pero hubo varios encuentros a lo largo de estos 10 años, ¿no? Valga esa pequeña aclaración. Después, por otro lado, el Papa Francisco hace esa aclaración en el contexto de la no violencia, ¿no? Porque él tiene un estilo de proponer a los movimientos populares que sigan trabajando en su barrio, pero siempre de modo pacífico y no usando la violencia. Entonces, la no violencia es para todos, en concreto, ¿no? Bueno, yo pondría esa afirmación en ese contexto que también está dicho, ¿no? Por el Papa Francisco. El Papa Francisco busca la no violencia. Y, bueno, y es violencia de alguna manera, el contexto es para los movimientos en todo el mundo, pero lo recibimos acá en la Argentina, ¿no? Es violento si alguien no puede acceder al pan de cada día o a la educación o a no tener una vivienda digna. Entonces, bueno, las cosas o los problemas no empezaron hoy en la Argentina o en este año, pero sí los que tienen las responsabilidades de gobernar tienen que buscar los mejores caminos para abordarlos, ¿no? Y no profundizar los problemas, ¿no? Sino realmente mejorarlos. Ese es el tema, ¿no? Porque es interesante discutir qué es violencia, porque a simple vista es violencia, por ejemplo, para la clase media que gente que se manifiesta corte una calle. Y la clase media dice, no me pueden cortar la calle, de hecho, entre otras cosas, lo votaron por eso en mi ley. Sí. Y mi ley hace culto de, con Patricia Burrich en la cabeza, digamos, de salir a reprimir manifestaciones para que no, digamos, se altere el derecho de los demás a transitar, etcétera. Ahora, nadie se pone a pensar cuán violento es justamente la inequidad, que es el origen del resto de las violencias. Exacto. Y también yo ampliaría, ¿no?, el concepto de inseguridad, ¿no? Inseguridad es depender de un comedor comunitario para darle de comer a tus hijos porque por ahí no tenés un trabajo que te alcance para poder hacerlo, ¿no? Inseguridad es no acceder a una educación de calidad. Inseguridad es también que el narcotráfico te ponga el ritmo de cómo te tenés que mover en un barrio. Entonces, es necesaria una presencia inteligente del Estado que aborde esas distintas situaciones en diálogo con una comunidad, ¿no? Y, bueno, hay políticas públicas que se han desarrollado en la Argentina como los procesos de integración socio-urbana, que, bueno, el Papa señalaba uno de esos, uno como uno de esos temas importantes, ¿no? No hay que detener esos procesos de integración de los barrios populares, ¿no? Tenemos en la Argentina casi 6 millones de personas que viven en villas o barrios populares. Entonces, el núcleo duro de la indigencia en la Argentina se encuentra allí. Entonces, esa política pública consensuada por distintos espacios políticos, votada dos veces en el Congreso, una en el 2018, otra en el 2023, 22, perdón, deben continuar, ¿no? Y no se deben detener. Es súper interesante. Yo no sé si ustedes lograron, digamos, captar a full, digamos, lo que está diciendo el Padre Carrara, porque toma dos conceptos utilizados claramente por lo que hoy sería la derecha, el libertario, etc. Uno es violencia, la resignifica, y resignifica la palabra inseguridad, digamos. El valor que tiene es impresionante, porque es cierto, todos estamos en contra de la inseguridad. El problema es que la inseguridad para alguien que tiene todo resuelto es que no le roben. La inseguridad de aquel que no tiene nada es justamente no tenerlo. Y también es inseguridad. La verdad, Padre, nada, no hay mucho más para agregar a todo lo que usted está diciendo. Sí, obviamente, necesito preguntarle cómo está viendo en términos de valores toda la discusión que hay hoy. Porque a mí me pasa algo, yo tengo que discutir más de una vez, tengo hijos en edad de primera juventud, adolescente, llámese lo que sea, y a veces yo discuto de política con ellos, y cada vez más estoy cercana a explicarles que a veces la discusión política no pasa por la política en sí mismo, sino por la ética. Porque hoy lo que está dado vuelta en este país es justamente el tema ético, los valores. ¿A qué se valora y qué no? ¿No cree que hay algo de eso, Padre? Sí, yo diría que, por ejemplo, el valor de la libertad es un valor, pero no se puede entender la libertad sin fraternidad, sin vínculos con los otros, ¿no? Y esto es una cuestión antropológica, ¿no? El ser humano, dicho así en sencillo, es el animal que nace más indefenso, ¿no? Por ejemplo, un potrillo nace y camina, un bebé nace y es totalmente dependiente de su madre y después de su padre. O sea, necesitamos de los otros, necesitamos de los vínculos. Nadie se salva solo, ¿no? Entonces, me parece que hay que unir el valor de la libertad con el valor de la fraternidad, de la preocupación por el otro, ¿no? Eso queda clarísimo. Padre, muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que se apartó de lo que estaba haciendo, estaba dando responsos, ¿no? Sí, estamos acá con tres sacerdotes recibiendo a las personas que vienen acá al cementerio y rezando y acompañando, sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Continúe con su tarea y espero poder, en algún momento, poder tener una charla bastante más larga con usted, porque realmente me ha impactado muchísimo. Le agradezco a Juan Grabois, que fue el que me dijo, llamalo a Gustavo Carrara. Nada, un nivel de lucidez padre increíble. Muchísimas, muchísimas gracias realmente.